Muchas personas que quieren aprender a invertir, lo están haciendo con entrenadores o con personas que no invierten. Con personas que no saben qué es perder dinero en bolsa, con personas que no saben qué es tener éxito en bolsa, con personas que no han logrado construir capital en bolsa, o con personas que han fracasado en bolsa y que ahora quieren vivir explicándole a otros cómo invertir en bolsa, algo que es tremendamente paradójico. Un saludo un día más en Experium Markets con Ángelo Rico. ¿Qué tal, Ángelo? Ricardo, encantado de estar aquí nuevamente contigo y nuevamente de estar aquí con nuestro querido público. Hoy traemos un libro espectacular, especialmente para todos aquellos amantes de la bolsa. El fabuloso mundo del dinero y de la bolsa, André Costolani. ¿Qué podemos decir de André Costolani? André Costolani, genial. Y genial por algo que ya habíamos comentado aquí anteriormente. Creo que con el libro de Memorias de un Operador de Acción. Es un libro escrito por alguien que tiene el fruto en el árbol. André Costolani fue uno de los mayores traders, o de los mejores traders, específicamente del mercado del algodón, creo, del mercado de materias primas. Un gran bajista fue. Fue un gran bajista, fue un fantástico especulador, que además nos dejó esta joya. Y bueno, es un libro que es imprescindible en la biblioteca de cualquier persona que quiera aprender a invertir y que quiera aprender a hacer trading, que quiera conocer cómo funciona este negocio. Y yo te digo una cosa, Ricard, y es la siguiente. Muchas personas que quieren aprender a invertir, lo están haciendo con entrenadores o con personas que no invierten. Con personas que no saben qué es perder dinero en bolsa, con personas que no saben qué es tener éxito en bolsa, con personas que no han logrado construir capital en bolsa. O con personas que han fracasado en bolsa y que ahora quieren vivir explicándole a otros cómo invertir en bolsa. Algo que es tremendamente paradójico. Esa es lo que tiene verdaderamente de especial este libro de André Costolani. Está escrito por alguien que verdaderamente tiene el fruto en el árbol. Cualquier persona que haya estado en bolsa un tiempo significativo, que haya pasado por épocas bajistas y por épocas alcistas, la bolsa funciona exactamente igual en términos de precio, en términos de construcción de precios, en términos de la estructura de la subasta, la forma en la cual ocurren las cotizaciones ahora, los eventos bursátiles, es igual ahora que hace 100 años. Entonces, claro, cualquiera que haya estado en este negocio el suficiente tiempo y haya tenido que pasar por determinadas circunstancias, cuando lee a Costolani se ve o se siente identificado. Se siente identificado porque no lo puede escribir alguien que no lo haya vivido. Es imposible. Es imposible porque cuando tú lees a alguien que es teórico o alguien que presume de saber, pero que no lo es, alguien que simplemente hace una impostura o que simplemente quiere hacerse ver, que vende humo, que se quiere ver como un gurú sobre algo que realmente él no ha hecho o sobre lo cual no tiene el fruto o sobre lo cual no ha tenido éxito, no ha sido relevante. Tú, cuando lees ese tipo de personas, en el relato hay cosas que ella omite, pero las omite no porque quiera omitirlas, sino porque no las ha vivido. Hay cosas que uno solamente sabe cuando las vive y eso, por ejemplo, lo sabe un médico. Un médico puede ser que le explique en 10 años teorías acerca de cómo operar a un paciente, pero hasta que él no abre un paciente en canal y se enfrenta a todo lo que ocurre allí adentro y él tiene que solucionar esa situación, hasta que él no lo vive, él no va a saber realmente de qué se trata. De eso se trata este negocio, de eso se trata este libro de André Costolani, por eso yo lo recomiendo. Algo que me gusta especialmente de este libro, bueno, como sabemos, André Costolani fue uno de los grandes bajistas de la época, ¿no? Y algo que me gusta especialmente es que relata muchas de estas operaciones bajistas, porque muchas personas se creen que en bolsa solo se puede ganar dinero cuando el mercado sube, pero tenemos que tener en cuenta que también se pueden realizar operaciones en corto. Y este es, normalmente, los libros de este tipo lo que te explican son, es el caso contrario, ¿no? Cómo ganar dinero con el mercado a la alza, comprando. Pero este libro, en este libro, André Costolani, nos ofrece una visión un poco contraria a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Él ve las dos situaciones del mercado, él fue un bajista y, lógicamente, los mercados cuando suben, suben por la escalera y cuando bajan, bajan por el ascensor. Y, lógicamente, alguien que haya logrado anticipar un movimiento bajista en bolsa puede hacer dinero muy rápido porque el mercado baja por el ascensor. Si tú estás operando en corto o estás vendiendo al descubierto y el mercado efectivamente te da la razón, el mercado definitivamente empieza a bajar o esto empieza a ocurrir, pues tú vas a ganar mucho dinero. Pero tú, Aú, dijiste algo que me parece muy interesante y es que tú no sé si utilizaste la palabra anécdotas. Este libro, a mí, ¿por qué? Me encantó, además de ser escrito por alguien que tiene el fruto en el árbol. A mí me encantó este libro precisamente porque él relata todo a través de anécdotas. Entonces, en las anécdotas o a través de las anécdotas, una persona logra comprender mucho más fácilmente una determinada situación o una determinada operativa que si se la contáramos de una forma muy académica o de una forma muy informal. Entonces, contar una anécdota o una historia o contar una experiencia personal. A través del ejemplo. A través del ejemplo. Cuando tú lo haces de esa forma, realmente causas un mayor impacto en las personas que te están leyendo o que te están viendo. Totalmente, Ángelo. Entonces, dentro de los libros dedicados exclusivamente a los mercados financieros, podríamos, en el número uno, quizás, recuerdos de una operación de acciones, ¿no? Recuerdos de un operador de acciones, memorios de un operador de acciones. Y después, quizás este libro, ¿no? Este libro, este libro. Mira, yo me he leído casi todos los libros de inversiones y trading. Casi todos. Y el 99% de los libros son escritos por académicos o personas que no dicen lo que hacen o que no hacen lo que dicen. Por eso es tan importante cuidar quién es el autor que estás leyendo. Porque si te equivocas, probablemente estás leyendo paja. Y cuando uno lee paja, en el fondo uno lo que está es desarrollando una habilidad para fracasar. Porque esa persona no te está explicando algo que él ha hecho, sino que algo que él intuye saber cómo es. No lo ha hecho, pero él lo intuye, él tiene una opinión. Es su opinión, pero es una opinión que no está avalada por los resultados. Entonces, este libro está en el segundo puesto por ese motivo. Porque tiene el fruto en el árbol, porque lo cuenta con anécdotas y porque André Costolani fue uno de los mejores. Muy bien, Ángelo. Pues muchísimas gracias. Un día más, una semana más aquí. Hablando de los mejores libros de educación financiera, superación personal, motivación y lo que venga. Y bueno, un saludo y hasta la próxima. Pronto volvemos a estar aquí. Yo creo que sí, porque nos quedan algunos libros por mencionar. Creo que de momento, hasta este punto, hemos visto algunos de los más importantes. Y bueno, yo realmente encantado con el crecimiento que está teniendo el canal. Espero que compartir cuáles han sido los libros que nos han impactado o que han sido relevantes para nosotros. Compartir este tipo de información, sea información también de valor para quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube o en Facebook o en Twitter o en Instagram. Que esa información sea valiosa. Y por supuesto, si consideran que es valiosa, que la compartan en las redes sociales. Entonces, yo estoy tremendamente agradecido por eso. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ángelo. Un saludo. Muchas gracias.